En Noti Tevaida seguimos en busca de la información. El día de hoy estamos desde el Colegio Instituto Tevaida y vamos a hablar con el rector John Alexander Giraldo, que nos habla de unos temas muy importantes como son el eventual regreso a clases, las pruebas a ver para este noviembre, que muy seguramente se van a realizar. Nos habla sobre los subsidios que está entregando el gobierno en esta época de pandemia, el COVID-19, el sostenimiento de fotocopias y todo este tipo, del cual no se les entregó todo. Y aparte un plan piloto que se realizó aquí en el Instituto Tevaida con la jornada sabatina, donde se realizó el grado, la graduación de los grados 11 de manera presencial, 18 muchachos con total éxito, con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces los invitamos a ver este video con todas las explicaciones del señor rector del Instituto Tevaida, no se los olviden de compartir y darle me gusta. Todo esto depende del autocuidado, y los estudiantes al interior de una institución no tienen mucho autocuidado, no son muy, pues ellos no van a aguantar el tapabocas, no se van a estar lavando las manos constantemente. Y en un ejercicio anterior, pues, con ustedes, les decía que la bioseguridad vale muchísimo dinero. Pero uno de los grandes temores es el cuidado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si un estudiante se contagia, si un docente se contagia? ¿Qué sucedería? O si de pronto viene un estudiante asintomático y comienza a contagiar a todo el mundo, ¿quién sería el responsable? Sobre eso no hay claridad, jurídicamente no hay claridad, y no la tenemos ni los profesores, ni los rectores, yo pienso que ni el ministerio. En esa responsabilidad no está definido, nos da mucho miedo, por eso yo entiendo a los padres de familia, entiendo a los sindicatos, entiendo la posición de los profesores, que no quieren regresar hasta que las condiciones no estén dadas. Bueno, sí, pues, casualmente uno escucha al ministerio y a la ministra, pues, concretamente al presidente en cada alocución diciendo que han enviado unos dineros a los colegios, y se dan una cifra, ¿cierto? Y de ese 100% que ellos dijeron que nos iban a enviar, que dicen que ya los tenemos las instituciones educativas, pues, solo enviaron una parte, equivale al 65%. Y, pues, los colegios prestamos la otra parte para poder llegar a los muchachos con cartillas y con quides, digamos, estudiantiles. Y desafortunadamente en una reunión hace dos semanas nos dimos cuenta que es muy posible que ese dinero que nosotros prestamos no nos lo regresen. Y el instituto, tal vez, concretamente, pensando que la posibilidad de que se hagan las pruebas a ver en noviembre es muy alta, hemos pensado. Es un tema que tengo que socializar, pues, con los docentes, de mirar a ver si por grupitos de a diez los vamos preparando lo que resta de aquí hasta noviembre. Seré invitarlos, pero con las condiciones de bioseguridad. Es un tema complejo, pero sí estamos tratando de revisarlo para que los estudiantes tengan un buen resultado y tengan una gran oportunidad de entrar a la educación superior. A raíz de que desde el primero de septiembre se levantaron unas medidas restrictivas y que ellos solo eran 18 estudiantes que se iban a graduar, dijimos que íbamos a ser un piloto, que íbamos a darles ese regalo de hacer la graduación, no virtual, sino presencial. Todo funcionó muy bien, nunca superamos el aforo de las 50 personas. Nos acompañaron los funcionarios de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, el director administrativo. La gente se portó muy bien. Tuvimos los protocolos de seguridad necesarios. Yo sé que todo el mundo dice lo mismo, con protocolos de seguridad, pero no. Nosotros tuvimos una lista previa de los que iban a venir. Tuvimos un control de temperatura, de limpieza y desinfección en la entrada. Colocamos las sillas por parejitas, porque eso lo era el graduando de un invitado. Y la siguiente silla, en la misma fila, estaba colocado a 1.8 metros. Nunca entregamos los diplomas en la mano del estudiante, sino que el estudiante se acercaba con su acudiente, cogían el diploma de la mesa. En ese momento, como eran familias, sí se podían quitar el tapabocas para la foto, para no quedar como con esa tapabocas en la única foto, pues ahí con el diploma. Pero todo estuvo muy bien, y yo considero que este piloto fue un éxito, y es la esperanza para todos aquellos que no se quieren grabar virtualmente. Será un poquito más de trabajo con los estudiantes de fin de año. Tocará hacerlos por grupos que no superemos el aforo de las 50 personas. Pero yo pienso que para el Instituto Uteba es una buena noticia. Desde quinto, los de preescolar, y los del grado 11, los vamos a hacer presencial, si Dios lo permite. Y las condiciones del día a día, pues de la pandemia, no nos cambian las reglas de juego. Bueno, muchas gracias, primero que todo, Noti Tebaida, pues por esta oportunidad, que es la oportunidad que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestra comunidad educativa. Decirle a los estudiantes, a los padres de familia, y a la comunidad en general del municipio de La Tebaida, que todos los colegios estamos trabajando muy duro, y que esperamos que cuando las condiciones se den, todos puedan volver, pero con todas las condiciones de seguridad para que esto no se vaya a incrementar, para que el problema no crezca. Decirles que seguimos trabajando duro, y que no vayan a perder ese impulso, y esa fe, y esas ganas desde el trabajo en casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.